Hola a todos y aquí estoy con un gameplay de Black Ops 2 y me puse el sentinela, el AGR y el UAV, con el UAV siempre me lo pongo, pero me puse el sentinela porque en este mapa ya veis que cuando me lo saque ya veréis donde lo pongo, que lo pongo en una esquinita que bueno, es estratégica para pillar dos respawn y tal y para que no lo puedan destruir, que en teoría está contra la pared y no lo pueden destruir. No, es difícil destruirlo y tal, pero bueno, es aquí que tengo que recargar y todo y el franco no me mata, aquí fue una potra pero vamos, aquí me mataron yo creo que me mataron con el lanzagranadas, que o sea, eso de lanzagranadas tenía poco, pero bueno, me cortaron la racha, aquí otra vez campeando el tío este, aquí este, o sea, aprovechando la sombra que había hecho con el trabuco se pone a campear, así que no puede flipar, este pase totalmente y ya veis que me vuelven a cortar la racha, me saco un sanguinario y tal y me la vuelven a cortar y digo bueno, ya empezamos con la típica de solo me saco radares y solo me saco radares. Pues muchas veces me pasa eso, que me saco partidas más o menos buenas, de en plan he matado mucho, a lo mejor yo que sé, mato a 5 y me matan una vez y es así todo el rato, todo el rato. Y mato a bastantes, pero no me saco así ninguna racha, tipo una GR o tal, aquí ya veis que me intentan tirar hasta un tomahawk y todo, así que la gente, nadie les quiere decir empezar a pillar el respawn, se pican. Aquí este que, vamos, me dan tiro a la cabeza y tal, porque me dan tiro a la cabeza, pero el tío se dio contra la pared y todo, que vamos, y no sé por qué me puse este arma con silenciador, porque me la pongo alguna vez que juego competitivo y tal, no competitivo, que juego en liga, me lo pongo con silenciador y aquí digo, pues bueno, me lo va a poner también. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero para nada, porque claro, en el competitivo, vamos, en la liga, no hay radares y tal, así que lo de salir en el mapa disparando es como, como, lo que tienes que evitar, porque ya no tienes que pensar ni en movida de ingeniero y tal, te lo puedes quitar. Aquí otra vez que me, o sea, me saqué una racha de 5 y me la vuelven a cortar así en plan, a ver, jorobate, aquí ya me parece que es cuando empieza, que me saqué otro sanguinario y me saqué un imparable. Bueno, creo que, no sé si me saqué otra racha de sanguinario y la palmé, o me saqué ya el imparable, pero bueno, yo creo que me saqué ya el imparable. Yo creo que, bueno, no sé, aquí ya veis que este no moría, pero bueno, aquí es que cada uno va con su tema, hay algunos que los cargo en plan de media bala y otros que necesito medio cargador, así que los voy a flipar, pero bueno. Y nada, aquí el arma de diamante, que tiene poco de diamante, ya veis que me saco aquí el primer centinela, que me lo guardo, pero bueno. Le voy a poner aquí, al final digo, venga, no lo voy a poner aquí, que ya me han hecho alguna movida de romperme el centinela. Aquí ya veis que pillo el arma este del suelo, que tuve suerte de que sea una PDW. Aquí al tío este, que es como en plan, digo, me lo tengo que cargar. Aquí me saco el AGR y ya el tío me mata con el tomahook y digo, bueno, no me voy a cabrear. Y aquí, o sea, me lo dejaron a huevo para poner centinela donde quería. Aquí es que controlas todo, o sea, controla todo lo que en la plaza la tienes controlada. Y para destruir el centinela lo puedes flipar, que está ahí en una esquinita y a ver qué haces para llegar. Aquí hay este que le pilló en el agua y no sé si me dio tiempo a sacarme algún sanguinario más o ya no me dio tiempo. Me parece que ya no me dio tiempo porque, claro, con el AGR, digamos, jorobando el respawn. Luego, la torreta que también, digamos que no jorobando el respawn, pero claro, los respawn los tengo yo vistos así en plan... Que, vamos, los tengo así controlados. Yo de aquí que se ha hecho con mi AGR y todo conmigo. Los tengo así, digamos que yo cuento con que van a venir por una determinada zona. Más bien que me se los respawn, sé por dónde van a venir y con una torreta, con un AGR, que el AGR va a voleo. Que nunca se va a venir por dónde va a ir y tal. Así que, no sé, no puedes tener la partida tan controlada. Así que, como te saques un AGR, te saques un centinela y tal, se te empiezan a descolocar los enemigos. Y ya veis que aquí, la verdad es que, no sé cuántas veces la había apalmado y tal. Y en la partida me empecé que la había apalmado cuatro veces y tal, pero cuando empiezan a matar la torreta y tal. O sea, me empiezan a descolocar los enemigos y me mataron un montonazo de veces. Pero al final termino de 44-10. O sea, mirad los de mi equipo que no han hecho ni de huevo, porque no han matado ni a 10. Si no es por mí, las partidas no las ganamos y ya veis el otro equipo que más se ha matado. Que le he duplicado. Pero bueno, ya sabes el like favorito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.